No se paraba y iba como cuatro días. ¿Cómo que la hipnotiza? A ver cómo le hace, porque no vejean ni la papá. Y nosotros no lo ha visto si tiene... No sé si tendrá cortes. Estamos aquí justamente en el área norte de la isla de Puerto Rico, en el sector Puerto Blanco de Florida. ¿Qué vinimos a hacer hasta acá? Vinimos a investigar una muerte muy extraña de cuatro cabras que murieron en este lugar. Este ataque ocurrió justamente el 26 de este mes, que está cogiendo, de febrero, fue el último. ¿Cómo se encontraron estas cabras mutiladas? Eran pequeñas, casi recién paridas, las madres. Según el testimonio del testigo, las cabras presentaban un agujero en su parte frontal, un agujero bastante amplio y, según el testigo, no tenía cerebro, no tenía la lengua, le faltaban los ojos. Este caso es bien peculiar, porque nuevamente estamos hablando de mutilaciones. Unas cabras mutiladas, pero también unas cabras que en ningún momento vieron sangre dejamada en el suelo. Estamos en los pesebres de las cabras. Esa madrugada, aquí y acá, se encontraban las cabras individualmente. Esta que estaba acá, tenía los dos cabritos, y la que estaba aquí, también tenía los dos cabritos. Aquello que la que estaba acá, estaba recién parida. Ya esta tenía un día de parida. Suponemos que lo que fue, no venía caminando, lo que fue, venía de estas montañas volando, se trepó aquí, justamente sobre esta madera, y de aquí, dio lugar a donde estaban los cabritos muertos. Es horrible la muerte de estos animales. Ellos están consternados. Los dueños de estos animales están muy asustados, están muy preocupados de que esto pueda volver a entrar y matarle el resto de cabras que les queda. Así que nosotros vamos a seguir en estas investigaciones sobre todos estos bosques del área norte de la isla de Puerto Rico. Y si tú tienes algún caso, si tú tienes alguna evidencia, o si te toca a ti, no dejes de llamarnos, no dejes de comunicarte, porque en particular, como este caso, también hubo otro caso de un pejo que también tuvo la misma suerte. Volvemos a caer en la zona del misterio. ¿Qué está atacando los animales en esta isla? Ustedes saben, a través de todos nuestros reportes del mundo ovnis, que hablamos de un sinnúmero de figuras extrañas, de seres alados. Según el testigo, en ningún momento escuchó esas cabras de rial, en ningún momento sonaron. Y que la costumbre de los pequeños es que se quejan cuando tienen hambre. Y esto vino y los mató y no hubo nada de ruido. Solamente que cuando él se levanta temprano en la mañana, se da con esta escena macabra de sus pobres cabras, faltando en el cerebro, los ojos y la lengua. Totalmente mutilados. No dejes de suscribirte a nuestro canal Mundo Ovnis. No dejes de tocar esa campanita para que estés muy alerta de todo lo que sucede en nuestra isla. Así que será hasta nuestra próxima intervención.